Hashtag Breastfeeding Tips, el número 4, Moms, lo cual significa Consejos de Lactancia para Mamá. Episodio 1. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el logotipo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos junto al logotipo de la Oficina para la Salud de la Mujer. ¿Por qué una mamá decide amamantar? Aparece María Frausto, una madre lactante. Cuando estaba embarazada, antes de dar a luz, mi obstetra me preguntó cuáles eran mis planes para alimentar a mi bebé. Le expliqué que quería amamantar, me apoyó mucho porque sabía que era lo mejor para mi bebé y para mí mientras me recuperaba después del parto. ¿Qué te ayudó a amamantar tras el nacimiento de tu bebé? El pediatra que atendió a mi bebé apenas nació, también me ayudó al explicarme que era bueno para mi bebé por motivos nutricionales, pero también lo era para mí para mantener un buen estado emocional y una buena recuperación física tras el parto. Tu médico es una buena fuente de información sobre la lactancia. También lo es womenshealth.gov. Si necesitas consejos, herramientas y descargar gratis tu guía para la lactancia materna, visita español.womenshealth.gov barra breastfeeding. Aparece en la parte inferior de la pantalla, hashtag breastfeeding tips, el número 4, Moms, lo cual significa consejos de lactancia para mamá. El contenido y las imágenes de este video no representan necesariamente la visión de la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!